Hola chicos este video ya lo grabé Pero lo grabé muteado 20 minutos estoy haciendo Un ASMR no visual Muteado Pero no importa Obviamente no tengo tiempo porque tengo que hacer varias cosas Lo haré hasta 10 minutos Así que comencemos ASMR no visual Día 22 Comenzamos Chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Me encanta mucho Mentira Nada, suscríbanse Denle like, comenten Y compartan si quieren Y nada, también en el próximo video Recuerden que este fue un ASMR Un ASMR Un ASMR no visual Y nada God Ustedes tal vez Quieran Ver Cuáles fueron los gestos En el cual dice ASMR Pero el título dice ASMR no visual Así que no los mostraré Pero son algunos objetos Que nunca he usado Así que más se quedan con la intriga Lo sé, pero no importa Nos vemos en el próximo video Acuérdense que este sería el día Número 22 No, 22 Sí, Número 22 22 días haciendo ASMR todos los días Que puta locura Tengo tiempo, tengo tiempo Y si no tengo tiempo Lo voy a hacer igual Así que cuídense Nos estamos viendo en el próximo video Recuerden que este fue el pidor de ASMR Lo estamos viendo Chao Chao